Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén disfrutando de este maravilloso día que papá Dios nos ha regalado. Me presento para aquellos que son nuevos aquí en el canal, mi nombre es Floris, les doy una cordial bienvenida. Y todos aquellos que ya están conmigo, les agradezco de todo corazón por ese gran apoyo que me han dado y aún me siguen dando. Y bueno, el día de hoy mis bellezas, como ustedes saben, ya pronto viene la primavera. Entonces yo las quiero invitar a que me acompañen a hacer un recorrido por la tienda HomeGood, a ver lo nuevo que ya tienen para nosotros para estas decoraciones 2023. Así que vámonos a este recorrido, no me dejen sola. Aquí vamos a empezar a mostrarles todo lo que tienen. Miren como ven, todavía tienen mucha decoración de San Valentín. Miren estas hermosas macetas que encontramos por aquí en colores bien neutros. Y miren por acá tenemos estas lindísimas coronas. En estos colores preciosísimos, moraditos. Miren qué lindas coronas están por aquí. Miren, ¡Gracias! Miren, ¡Gracias! Miren, ¡Gracias! Miren estas hermosísimas macetitas con estos tulipanes en color rosita, miren que lindos están, me encantaron. Miren, 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 miren. Miren, miren. Por aquí también tenemos estos colores, miren qué bonitos colores. Miren, miren, miren. 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 Miren estas otras hermosísimas coronas de huevitos, miren que lindas están, en diferentes colores, miren todos los colores están preciosísimas, me encantaron, están súper lindas, miren estas otras que hermosísimas están, están preciosas, por acá están estas flores, miren una cosa lindísima, y como ven, pienso que en estas áreas de por aquí todavía no tienen muchas cosas para el verano, aquí están estas coronas, en color verde que uno mismo las puede decorar, miren, estos son los precios, por acá están estos hermosos ginger, miren que lindos están, cuantalo preciosísimo, miren este, está súper lindo, me encantó, en 20 dólares. Por acá hay muchos ginger en colores azules, miren que hermosísima, para todas aquellas que van a estar decorando en estos colores azules, que son súper lindos, miren que hermosa esta maceta, me encantó. Gracias. ¡Muchas gracias! Con estas hortensias, miren que bonita, aquí está el precio Y por acá les voy a mostrar toda la corona que tienen, miren que bonita Esta corona de rosa está hermosísima A mí me encantó, está muy bonita, está preciosísima Mis bellezas aquí les sigo mostrando Y les voy a dejar con el video para que puedan disfrutar al máximo ¡Gracias! 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 Miren esta hermosa coneja que la pueden poner a la entrada de su puerta. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Miren estos colores amarillos a mi me encantan para la decoración de primavera. Miren esto en color azul y en color amarillo están preciosísimos. Por aquí está el precio, no se me hacen caros. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Están preciosísimas, me encantan. Miren esta que bonita con estos colores tan hermosísimos. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Esta hermosa coneja está en tendencia. Yo pienso que eso nunca pasa de moda. Miren que linda. A mi también me encantan estos colores para decorar con limones. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. Miren esta enchilada. Miren esta hermosa coneja. Miren esta hermosa coneja. el color rosita para que les llevamos estos colores para decorar miren que hermoso y aquí estamos estamos llegando hasta el final de este recorrido espero que haya sido de su agrado así como fue para mí y espero que me regalen esos likes, esos deditos arriba que si aún no estás suscrito en este canal espero que me regales esa suscripción que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que vienen en camino y recuerda de dejar todos los comentarios que fue lo que más te agradó de este recorrido que recuerda que son muy importantes para mí, yo te los estaré respondiendo nos vemos en un próximo video que muy pronto va a estar para ustedes Dios me los bendiga, abrazos, besitos, bye bye